Concurso duetos en Estrella TV Y aquí la hemos tenido Inclusive en mi cumpleaños de junio Estuvo ahí cantando para nosotros Buen rollo, buena onda por ahí, gracias Para Mayra Ta, también dice Mónica González En San Francisco, también yo me apunto Buena onda, buen cotorreo Ahí están las muchachas aventando chat Gracias, para María Ríos Buena onda, para Bricella Órale pues, buena onda, por aquí vamos a pasarles Fotografías para que vieron los vatos A ver si es cierto, a ver si es cierto Como cantan, como chiflan Buen rollo, buena onda, porque quisiera yo El nombre de cada uno de uno por uno Mi nombre es Jorge Bustamante Toco batería en el grupo regido ¿Qué tal? Me llamo Gilberto Guerra Y toco el bajo eléctrico ¿Qué tal amigo? Yo soy Irving Sánchez, toco bajo sexto Y segunda voz, yo soy Ambrose Ramos Soy el vocalista y toco el acordeón No manches, los vatos están, pero que rollo Buena onda por ahí, saludos para Karina Aguanata, dice yo les mando un beso Y como quieran y por donde quieran Sonora Sonora, eh, de Sonora Buena onda escuchándose por allá Buen rollo por ahí, gracias Ahora le puedes, saludos para todos De la radio tv punto com Gracias por ver el video Gracias por ver el video